Un paquete built-in bastante utilizado es math, que amplía las posibilidades matemáticas que ya tiene Python por defecto. Se importa escribiendo from math import seguido de lo que se quiera importar. En este ejemplo importaré sail, floor, sqrt y factorial. El paquete math tiene un montón de funciones que son muy interesantes, por ejemplo sail, que se le pasa un número float con decimales y lo redondea hacia arriba. Su opuesto, la función floor, redondea los decimales hacia abajo. El método sqrt para hacer raíces cuadradas del número que se le pase. O la función factorial, que realiza el factorial del número que se le pase. El paquete math tiene muchas más funciones muy útiles para matemáticas, como por ejemplo log para cálculos logarítmicos, exp para calcular e elevado a un número, para calcular el coseno, el seno, la tangente, hasta incluye las variables como números constantes de los números pi o e. Yaska Mitchell. ¿Eh?